Un residente fiscal solo teletrabaja para empresas del exterior que le consignan en Paypal en el exterior también sin contrato laboral, sino de servicios. Estos ingresos deben declararse aunque no se hayan monetizado. En caso de ser afirmativo, ¿a qué tasa los debe declarar? Bueno, efectivamente el artículo noveno del Estatuto Tributario nos indica que se deben declarar todos los ingresos de fuente nacional y extranjera, que es lo que llamamos técnicamente el Estatuto Global, y aunque no monetice, pues tendría que aumentar su patrimonio o tendría que declarar ese aumento patrimonial, porque son ingresos tanto de fuente nacional como extranjera los que se declaran. No está relacionado con que lleve o no contabilidad, porque es que ya el ingreso, digamos, se ha realizado, aunque no se haya monetizado, porque ya prestó el servicio. En mi criterio tendría que aplicar la TRM del día de la transacción y recordar que también debe presentar la declaración de activos en el exterior y presentar esos activos ajustados a la tasa del día en que se hace esa declaración de activos en el exterior de acuerdo con la resolución 10, creo que la 1096 del año 2022. Esa es la respuesta para nuestro usuario y la cuestión es que definitivamente sí debe declarar esos ingresos por teletrabajo cuando es residente fiscal. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.